Revestimiento con yeso Funciones A. Estética Forma superficies lisas para recibir pintura y para ornamentar B. Protectora Le da mayor durabilidad a paredes de tierra, protección del frío y calor, viento, ruido y desgaste gravitacional. Características Son acabados que se les da a los muros utilizando la mezcla de yeso y agua para obtener superficies perfectamente verticales, uniformes y lisas, de espesores aproximados a 1 m. Pasos para Revestir 1. Comprobar la verticalidad del muro Usando la plomada en forma vertical desde la parte superior a la inferior 2. Aplome los puntos fijando con mano 3. Humedecer ligeramente la superficie con agua limpia 4. Aplicar pasta de yeso 1 de yeso más 1 de agua para crear las maestras de punto a punto 5. Con las maestras listas, continuar rellenando de la mezcla en el resto de la pared 6. Pasar la regla y nivelar con la ayuda de las maestras 7. Mezclar uno de yeso con la pared 7. Gracias